El ritmo de Paloé El ritmo de Paloé Palo, 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 el ritmo de Paloé 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 Yo vengo a la barra a tomarme un taraga a ver si con eso puedo disipar la angustia que llevo dentro de mi alma porque no consigo tu amor olvidar Entre copa y copa siento tu sonrisa igual que la brisa que viene del mar Llegas a mi mente y con ansia loca te miro en la copa que voy a beber ya no puedo tu amor olvidar aunque tenga otro nuevo querer yo te miro y te vuelvo a mirar en la copa que voy a beber Entre copa y copa Siento tu sonrisa igual que la brisa que viene del mar Llegas a mi mente Llegas a mi mente y con ansia loca te miro en la copa que voy a beber ya no puedo tu amor olvidar aunque tenga otro nuevo querer yo te miro y te vuelvo a mirar en la copa que voy a beber Llorando en silencio fue que te encontré leyendo una simple novela de amor sustituido inilio y me emocioné porque yo era el autor te di que mi linda no debes llorar porque en ese idilio haya un triste final no es eso dijiste lo malo es que yo me enamoré del galán yo me sentí tan celoso que mi secreto te confese tú me miraste a los ojos que otra novela yo comencé los dos personajes seremos tú y yo tendremos así nuestro idilio también pondremos en nuestra novela de amor el más dichoso final la novela de amor Llorando en silencio fue que te encontré leyendo una simple novela de amor sustituido inilio y me emocioné porque yo era el autor te di que mi linda no debes llorar porque en ese idilio haya un triste final no es eso dijiste lo malo es que yo me enamoré del galán yo me sentí tan celoso que mi secreto te confese tú me miraste a los ojos y otra novela yo comencé los dos personajes seremos tíos tendremos así nuestro idilio también pondremos en nuestra novela de amor el más dichoso final el más dichoso final el más dichoso final en una tarde de mayo en el mar la conocí las olas la acariciaban dándome celos a mí al fin el mar me la entregó ella es preciosa tiene una rosa en lugar del labio si tú la vieras tú me dijeras qué linda es que eres morena de hojasos negros de andar ligeros de bellas formas y ardientes fuego en el corazón en una tarde en una tarde la verdad es así la verdad que es muy importante en una tarde la ab метad que te confere en una tarde En la tarde de mayo, en el mar la conocí, las olas la acariciaban, dando de celos a mí, al fin, el mar me la entregó. Ella es preciosa, tiene una rosa en lugar del labio, si tú la vieras, tú me dijeras qué linda es, se disponerá de hojasos negros, de andar ligeros, de bellas formas, de ardientes fuego en el corazón. En el corazón, en el corazón, en el corazón. Soñar para qué? Si cuando estoy soñando me despierta, la realidad amarga que no acierta, a comprender mi tonto corazón. Soñar para qué? Vivir soñando es arte de poeta, para llevar en su vida desierta, el dulce amargo de la desilusión. He soñado con tus besos de fuego, que me queman con loca pasión. Te he sentido rendida entre mis brazos, y ha dejado de latir mi corazón. Ya no soñaré, porque despierto y me avergüenzo de tus besos, tú me repugnas y te juro que por eso, yo no soñaré. Te he sentido rendida entre mis brazos y te juro que por eso, yo no soñaré. Tus besos de fuego, que me queman con loca pasión. Te he sentido rendida entre mis brazos, y ha dejado de latir mi corazón. Ya no soñaré, porque despierto y me avergüenzo de tus besos, tú me repugnas y te juro que por eso, yo no soñaré. Te he sentido rendida entre mis brazos y te juro que por eso, yo no soñaré. Total, la gente siempre habla, yo no pienso más que en ella a toda hora, que es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor. Esta noche tengo ganas de buscarla, olvidar lo que ha pasado y perdonar. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablar, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella a toda hora, que es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor. Desengañado, de bares y cantinas, de tanta hipocresía, de tanta falsedad. De los amigos que dicen ser amigos, de las mujeres que mienten al besar. Lo que es ser pobre, lo que es tener moneda, es experiencia y se adquiere y mucho más. Alzo mi copa en triunfo en mi experiencia, que no se aprende en escuela ni en hogar. Eso se aprende en la calle, en la cantina, copa tras copa bajo el fondo musical. De la victorola que te dice tantas cosas, y de los labios que te mienten al besar. No, no, es mi Пока, no. Alzo mi copa en triunfo a mi experiencia Que no se aprende en escuela ni en hogar Eso se aprende en la calle, en la cantina Copa tras copa bajo el fondo musical De la victorola que te dice tantas cosas Y de los labios que te mienten al beso No sé qué voy a hacer con este amor Que es mi delirio No sé qué voy a hacer Si tú no vienes conmigo Si tú sabes, mi bien Que solo pienso en ti constantemente Que mi vida sin ti sería solo sufrir eternamente Es mejor de una vez Unir por siempre nuestras vidas Y tratar de olvidar Todo ese tiempo sufrido Que ha hecho tanto mal A mi fiel corazón Que ya no puede más Ven pronto, por favor Esperándote está mi corazón No sé qué voy a hacer Es mejor de una vez Unir por siempre nuestras vidas Y tratar de olvidar Y tratar de olvidar Todo ese tiempo sufrido Que ha hecho tanto mal A mi fiel corazón Que ya no puede más Ven pronto, por favor Esperándote está mi corazón Esperándote está mi corazón Cuando te conocí Cuando te conocí Quise ser uno más Entre tus brazos Un amor de tres horas La pasión de un momento Un deseo sensual Me dijiste que sí Y lleno de emoción Te hice mía Pero el embrujo sutil De tu hermosura fatal Se metió en mi corazón Ahora busco otra vez La ocasión de volver A tenerte No pongo condición Solo ansío volver A quererte Me atrapaste en la miel Exquisita de tus labios Deja que piensen mal de mí Que digan lo que quieran Pero me quedo aquí Me atrapaste en mi corazón Ahora busco otra vez la ocasión de volver a tenerte No pongo condición, solo ansio volver a quererte Me atrapaste en la miel, que exquisita de tus labios Deja que piensen mal de mí, que digan lo que quieran Pero me quedo aquí, junto a ti Este nuevo ritmo, el ritmo de palo, mi velo, mi negra Como yo lo bailo, nuevo para ti, bueno pa' gozar Que sabrosa está para parrandear, un ritmo de palo para huarachar Este nuevo ritmo, el ritmo de palo Víbelo, mi negra, como yo lo bailo, nuevo para ti, bueno pa' gozar Que sabrosa está para parrandear, un ritmo de palo para huarachar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.